Ojo! Activaron una misión aquí cerca ¿Cómo? Ah, están ahí wey Aquí adentro No, es abajo wey Uh, mami, me caí No quería abrir el paracaídas Es una mamada esto, no, no bajen No quiso abrir el paracaídas No bajen, ojo, se les van a sugerir No, no, no Me voy a... Es que a la cagamos No, vamos a ver el UAB wey Quédate, ya regalamos Sí, vamos Aquí está wey Ya lo maté Parece que está solo wey Eliminado Está todavía la misión ahí Wey, es una pendejada wey Estaba ponerme pegado a la p*** p*** Ojo A lo mejor nos conviene esperarlos en el p*** Agarraron el camioncillo ese wey Agarraron el camioncillo ese wey Y que se continúe reviviendo al otro Y ya no se gasta Tíralo, 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 tíralo Tíralo, 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 tíralo Tíralo, 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 tíralo Tíralo, 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 tíralo Ok, eso no solo wey Parece wey Agarraron los armos flechas ahí están Wey, qué pedo con el que le disparaba ya cuando estaba muerto fue el ráfaga No mames Teníamos un wey atrás de donde yo marqué No vi donde marcaste wey Pensé que era el que de adelante wey Según yo está aquí atrás de esta Ya le tumpé el árbol a uno Wey, alguien mal está disparando, sí, sí está aquí wey Wey, enfóquense más bien en este wey No te están diciendo wey No, creo que está dentro de la fábrica wey Están disparando también esos putos De ahí adentro, claro wey Yo tengo la ventana a la derecha No, yo me voy a mover para la izquierda wey Ah va adelante, va adelante, ya salió Ya salió, ya salió Ya lo vi, ya lo vi Por ahí no traes... Ahí viene el puto camión eh Ahí viene un camión Aguanten porque no... Se murió Bajé un culero Ya lo vi Ya lo remate wey Acá atrás de esta vida uno wey Y ya va a ser jugo wey Es que el pedo es que le... Ahí está Ese es el wallbang a través de la pinche Casa de campaña wey Después si no nos ve nada para atrás Rafa mueves que tratan de moverse No, hay otros weyes ahí Te digo wey Es que te sacas... te sales mucho wey No, ese pendejo ya lo vi wey Está al lado de la casa de campaña wey Es el pinche masculinero wey Ojo porque ya ande los compas suyos que iba corriendo wey Ah, estabas mamando con el sniper pendejo No me metes Al rato ya hay que cargar la verga puto Wey, sujecho La verga Mira que chico que hay Andele pendeja Mueve hace tantito wey Es que hay lowdown ahí wey Chequen nada más atrás wey Ya le tumbé el armor a uno wey La casa amarilla quedó en la zona eh De poder quedado alguien ahí Ahí va corriendo un wey adelante de... Ya le tumbé el armor Ya lo tumbé el armor Alguien más me disparó eh Del lado izquierdo, del lado izquierdo Tenemos otro wey Bata, está atrás de esta roca wey Ahí está el wey Wey Wey, no se ve por la zona Se fue para arriba eh Ya le están tirando, le están tirando ahí, está arriba Por allá Ah, ya valió para que... ¿Cuál? Ah, se fue para arriba, por qué no... ¿Dónde le damos? Ya lo mataron ¿Yo te lo marque? No, pues nos vamos a tener que ir de frente ¿Dónde están los otros putos wey Que nos están disparando? Yo veo disparos de aquel lado eh Salen balas de fondo Es que... Ojo a esa también wey Esa fábrica wey Nada más que voy a quitar la marca eh Para poder ver Ahorita nos podemos... Verga, verga, me viene de... De verga De atrás De atrás Ya lo tumbé wey Estoy curando No mames, se está curando wey No mames, de acá atrás también wey De acá... Cúbrete Rafa, cóbrete, cóbrete Ah, no, no, no También en la verde hay wey De al lado la azul De aquí Cúbrete Le tomamos ya no El peo son a la derecha wey Porque en la verde, la niña Ya le acerro Cúbrete cobre Ya lo tumbé, wey. Ojo a los de la izquierda, wey. Ya no tengo más, wey. Pero es que no tengo flash, wey. Pero aquí estamos bien, aquí estamos bien. Ah, sí, 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 sí. Te voy a soltar dos. Ya los mataron esos weyes, eh. Te solté aquí dos, wey. Voy a poner una, eh. Sí, wey. Tenemos una a la izquierda, wey. Y los otros a la derecha, wey. Ahí deben de estar todavía, wey. Ojo a esta ventana y ojo a la puerta de ahí arriba, wey. Está en la puerta, wey. Está arriba, arriba, arriba. Lo vi un, wey. Ojo al círculo, eh. Ojo a los círculos, Arnoldo. ¿Puedes cubrirlos? ¿Cuáles círculos? Los de la izquierda, wey. Los de la izquierda, wey. Ah, los de la izquierda. Los de la izquierda. Es que le podríamos pushar a esos weyes y podríamos hacerla, wey. Pero nos van a disparar por las nalgas y no nos apuramos, wey. Ahí estaba. Vayan, vete atrás, man. Lo que caes es mierda. Vente, Arnoldo. Vamos al círculo, wey. Ya no veo a nadie, wey. Pero aquí estamos bien. Ahí está, ahí está. Ahí está, eh. No notas a mí, no notas a mí. Ya tumbé a uno. Son tres, weyes, de ahí, wey. Te van a curar, wey. Te van a curar, wey. Ya tumbé a uno, wey. Ni otro, wey. Viene el círculo para acá, eh. Se va a mover luego, luego, Arnoldo. Checa a tu derecha. Checa a tu derecha. Déjame a estos weyes. Déjame a estos weyes. Buenísima, wey. No, la pincha pelan, putos. Buenísima, Arnoldo. No, la pincha. marxizo el rafaku